Bienvenidos a la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, a nombre del programa Lecturas, Voces e Ideas y de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, les da la más cordial bienvenida. Sin duda, las crisis que ha desatado la pandemia no solo han alterado de manera radical nuestra cotidianidad, no solo han ensombrecido el presente con miedo y con pérdidas irreparables, no solo nos han hecho repensar el futuro, sino que también han alterado nuestro orden simbólico, es decir, la forma en la que nos comprendemos y nos representamos a nosotros. Y para hablar de este tema, agradecemos profundamente la invitación y la provocación del foro de Muro a Muro, agradecido particularmente a su coordinador, nuestro querido Nicolás Alvarado, el haber generado este proyecto por primera vez en común, por primera vez hermanadas, la Feria Internacional del Libro de Monterrey, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara y el TEC de Monterrey, para pensar y reflexionar justamente sobre este desorden post-viral y particularmente el día de hoy sobre el orden simbólico y el virus como metáfora. Agradezco también que hayan respondido a esta provocación con toda generosidad y prontitud, Beatriz Pastor, Liliana Weinberg, consejeras de la Cátedra Alfonso Reyes, así como nuestro invitado especial del día de hoy, Héctor Raúl Solís. Muchísimas gracias a los tres por participar en esta mesa, y Nicolás, muchísimas gracias por habernos convocado a este hecho histórico en el que nos hermanamos dos instituciones, y con muchísimo gusto te cedo la palabra. Tu micrófono. Del brazo, ¿verdad? Bueno, estoy para regañar al principio, y luego yo mismo hasta hago la pincelada del micrófono. Gracias, querida Ana Laura. Gracias al TEC de Monterrey, gracias a la Feria Internacional del Libro de Monterrey, gracias a quienes nos acercaron, a ambas instituciones, a la Universidad de Guadalajara y al Tecnológico de Monterrey, a Phil Guadalajara y a Phil Monterrey, que fueron a Nelena Malé y Paola Tinoco, que hicieron un trabajo extraordinario por enlazar a la Escuela de Humanidades, a la Cátedra Alfonso Reyes, a la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, con las correspondientes instituciones al interior de la Universidad de Guadalajara, para que hoy podamos inaugurar un nuevo capítulo en la historia de De Muro a Muro. De Muro a Muro es un proyecto que nuestro vicerrector, Héctor Raúl Solís Gadea, aquí presente, conoce muy bien, porque surgió en el seno de Phil Pensamiento, de la parte académica de Phil Guadalajara, hace cuatro años, cuando estábamos muy preocupados por la amenaza, que luego se fue cumpliendo, de que Donald Trump erigiera un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Se aproximaba también un aniversario del muro de Berlín, que finalmente de la caída del muro de Berlín, que finalmente se verificó el año pasado, y pensamos, digamos, cómo estas dos fechas, como las coordenadas para analizar un violento cambio de paradigmas. De pronto resultó que Fukuyama nos había cuenteado, y que la historia no había terminado. De pronto resultó que la democracia liberal, con economía de mercado, no iba a ser el modelo hegemónico. De pronto resultó que resabios populistas, autoritarios, emergían en el mundo. De pronto resultó que el género era mucho menos fijo, mucho menos preciso de lo que entendíamos, que la identidad étnica, sexual, religiosa, de género, territorial, estaba en flujo, y que la tecnología le estaba poniendo la dosis de pimienta que le faltaba a este cóctel para hacer de él, pues casi que un cóctel Molotov, en términos de la articulación de la sociedad, de la política, de la cultura y de la economía. Estamos en tiempos extraordinariamente inciertos, y bueno, éramos muchos, y parió Wuhan. Es decir, de pronto, pues vino la pandemia, vino el COVID-19, y eso volvió a alterar toda nuestra percepción de las cosas. A lo largo de la historia de de muro a muro, hemos tenido el privilegio de colaborar con la UNAM, de colaborar con el CIDE, y la existencia, de hecho, está hoy amenazada. Y ahora nos honra mucho colaborar con el TEC de Monterrey, primero porque me pese en momentos extraordinarios para cultivar un espíritu federado. Yo voy a tener un pecado en dos ciudades al mismo tiempo, en este momento voy a confesar que soy chilango. Pero siendo chilango, yo quiero vivir en un país federado, en un país que tenga no una, sino tres capitales, tres capitales intelectuales, tres capitales industriales, tres capitales culturales, y creo que la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey pueden y deben hacer mucho juntas, y me da mucho gusto que en este foro se hermanen Guadalajara y Monterrey sin pasar por la Ciudad de México, porque necesitamos esa diversidad territorial en el país. Y me entusiasma mucho que nos hermanemos para pensar lo que estamos viviendo, para pensar el nuevo desorden viral. Las sesiones habituales de Demuro a Muro en Fil Guadalajara tendrán lugar el 28 y 29 de noviembre, como siempre, pero a partir de hoy inauguramos una nueva etapa de historia de Demuro a Muro, en donde siempre habrá, o lo que nos dure el entusiasmo y la vida, una serie de sesiones en Fil Monterrey primero, en octubre, y una segunda serie de sesiones en Fil Guadalajara, en noviembre. Nos entusiasma mucho que, pese a la no celebración de una edición formal de la Fil Monterrey este año, lecturas, voces e ideas haya dado cobijo a esta primera edición sobre Demuro a Muro, que busque pensar el virus como metáfora. Tendremos otras dos para hablar de comunidades, para hablar de globalidad, pero hoy lo que queremos entender y nuestra provocación a Beatriz, a Liliana, Héctor Raúl, a ambas universidades, a ambas ferias, es que nos orienten desde las humanidades, desde las letras, desde las ciencias sociales, a entender en qué medida vivíamos ya o no en un mundo viral antes de que adviniera el COVID-19. A nombre de Fil Pensamiento, del Comité Académico de Fil Guadalajara, de la propia Fil Guadalajara, de nuestro presidente Raúl Padilla, de nuestra directora Marisol Sultz, de nuestro rector Ricardo Villanueva, y el señor recirrector no, porque aquí está presente y él mismo lo va a agradecer. Nos honra mucho desde la Universidad de Guadalajara ser parte de esa iniciativa conjunta y recibir la generosa y lúgida hospitalidad del Tec de Monterrey. Muchísimas gracias, Ana Laura, y muchas gracias al Tecnológico de Monterrey y a Fil Monterrey. Muchas gracias, Nicolás. Y pues le deseo la palabra de inmediato a Paloma Vargas, profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, para que modere esta mesa que desde luego se antoja no solo provocadora, sino profundamente iluminadora. Adelante, Paloma. Muchísimas gracias. Es un placer estar esta tarde con ustedes para reflexionar estos temas que tanto nos interesan en torno del programa de lecturas, voces e ideas. Quisiera partir un poco solo para introducir, pensando que en 1518, en Estrasburgo, hubo una mujer que salió a la calle en julio y comenzó a bailar. Es conocida como la historia de la epidemia del baile, que llevó a que 400 personas a lo largo de unos cuantos meses padecieran de esta enfermedad, que era como la peste del baile. Y de cierta forma esto nos recuerda al cuento de Hans Christian Andersen del siglo XIX de las zapatillas rojas, donde también teníamos un personaje que baila y baila y no puede quitarse los zapatos hasta que tiene que arrepentirse y demás. A lo que voy con esto es como un poco lo que pone en la mesa la idea del virus como metáfora y que creo que también es muy iluminador. Artaud, por ejemplo, con Teatro y su doble, es lo que tiene que ver con la vida interior del ser humano, más allá de lo que implica la cuestión como de sanidad, pues. Y creo que un poco eso es lo que a mí me ha remitido cuando me invitó Ana Laura a hacer la interlocución de esta charla donde vamos a escuchar a estos grandes intelectuales. Tenemos el gusto esta tarde de tener a dos literatas y un sociólogo que nos van a llevar de la mano a reflexionar sobre lo que implica el virus como una metáfora en nuestras vidas, ¿no? O sea, de lo que hemos sido, de lo que seremos, de lo que nos está impactando en este momento y en el devenir de nosotros como humanos. Entonces, pues, comienzo leyendo la semblanza de la profesora Beatriz Pastor, hispanista y profesora de literatura comparada en Dartmouth College. Su trabajo de investigación se especializa en literatura contemporánea de América Latina y literatura de la conquista. Es autora de discursos narrativos de la conquista, mitificación y emergencia, ganador del premio Casa de las Américas 1983 y de El Jardín del Peregrino. Ensayos sobre el pensamiento utópico latinoamericano 1492-1695. Cuenta con una amplia trayectoria académica que ha desarrollado en las universidades de Minnesota y Dartmouth. Ha sido profesora invitada en Stanford y en la Universidad Autónoma de Madrid. Su libro más reciente, Tras las huellas del tiempo, ha sido publicado por la Escuela de Humanidades y Educación y la cátedra Alfonso Reyes de la que es consejera. Muchísimas gracias, Beatriz, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos. Cuando me invitó a Ana Laura a hablar sobre la metáfora, dije, ay, por fin, me puedo escapar del horror de la realidad cotidiana, porque la vida en Estados Unidos es no solo la pandemia, sino Trump, y la combinación es nefasta. Pero claro, eso es una ilusión, porque la metáfora no es una forma de escapar de la realidad, sino una manera particularmente lúcida de entrar a ver la realidad que muchas veces no vemos del todo. Mi punto de partida es un artículo que se publicó en el New England Journal of Medicine, la revista de medicina de Nueva Inglaterra, que es una revista para médicos de mucho prestigio, una revista científica, y se publicó en febrero del 20. Y el título era muy interesante. Se llamaba Escaping Pandora's Box, Another Novel Coronavirus, Escapando de la Caja de Pandora, Otro Nuevo Coronavirus. Y claro, yo dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué están hablando de la Caja de Pandora a estos médicos? ¿Qué les ha dado a los médicos para que les parezca interesante esta analogía? Claro, la analogía de la pandemia a Caja de Pandora se sostiene sobre la idea de que la acción de los humanos sobre el planeta, más específicamente la explotación de los animales en la industria y en los mercados, ha abierto una Caja de Pandora que potencialmente puede destruir a todos y que lo ha hecho rompiendo un equilibrio natural, el de la separación de especies y que ese desequilibrio ha librado ya pestes devastadoras. Y entonces el artículo hace la cuenta atrás a partir de lo que ha pasado con el COVID-19 y llega a una serie de conclusiones. Pero claro que el equilibrio que representa en esta lectura del artículo la Caja Cerrada de Pandora es una construcción, es la metáfora de un equilibrio imaginario donde cada elemento del mundo natural tiene su lugar y se ajusta a códigos y reglas que garantizan la integridad y la continuidad de ese modelo de equilibrio. Entonces en esa lectura que es la de los médicos la metáfora de la Caja de Pandora convoca el orden natural y su apertura las consecuencias catastróficas de la acción de los humanos sobre la naturaleza y sobre el planeta. Y entonces ahí desfilan toda una serie de casos el H5N1 el H7N9 el SIDA que salió de los primates y que se extendió por todo África siguiendo las rutas de los camioneros y las prácticas sexuales de todo el continente y luego la fiebre hemorrágica que se desató en Bolivia ligada a un proyecto de construcción de carreteras que forzó la emigración de los roedores que interactuaron con los cerdos y ahí se complicó toda la cosa. Claro, antes las pandemias viajaban más despacio las pestes del siglo XVII y los anteriores pues se quedaban mucho más localizadas a partir de 1889 empiezan a viajar por tren y en barco y ya la de 1968 viaja en avión y se convierte en lugares de transmisión los aeropuertos y los aviones. Entonces la revista de medicina de Nueva Inglaterra concluye que nos hemos topado con el enemigo y el enemigo somos nosotros. Esa es la conclusión del artículo. Bueno, entonces la metáfora funciona dentro de esa lectura como la caja de Pandora pero yo creo que se presta a lecturas más complejas desde las humanidades. Volviendo a los orígenes del mito Prometeo y Pandora entre todos los titanes a los que Zeus acabará castigando con excusas diversas y encadenando por aquí y por allá Prometeo es el que se define por la inteligencia y por la astucia. Es el protector de la humanidad frente a los dioses y es el que roba el fuego divino para dárselo a la humanidad. Un fuego divino divino que en el mito originario es simultáneamente la civilización y el poder. Las dos cosas están ligadas indisolublemente. La creación de Pandora es la estrategia que escoge Zeus para intentar minimizar el alcance de ese poder que el regalo de Prometeo les ha conferido a los humanos. A lo largo de toda la tradición occidental Prometeo se asocia con el conocimiento especialmente el conocimiento científico y durante el romanticismo se asocia con la creación y con el genio del poeta y del creador. Pero en el mito originario Zeus castiga ferozmente a Prometeo por su irreverente transgresión y en la tradición occidental pasa lo mismo porque de Fausto a Frankenstein la búsqueda del poder que viene del conocimiento ilimitado lleva igualmente aparejado un castigo que oscila entre el infierno y la destrucción. Son las dos mejores opciones disponibles. Entonces la caja de Pandora contiene en ese contexto el castigo por alargar el brazo más que la manga. Es el castigo por transgredir los límites ya sea en la versión de Fausto como en la versión de Frankenstein. Te crees poderoso te crees indestructible porque has descubierto el fuego del conocimiento pues yo te enseñaré los límites de ese triunfo castigando su cobardía. Ese es el mensaje que nos llega ya sea Mary Shelley o sea Thomas Mann. Vamos a ver cómo funciona la reescripción del mimo como COVID-19 como metáfora de la caja de Pandora. Nuestro mundo del siglo XXI se construye sobre la doncia de la revolución científica y de la revolución industrial. Ciencia y tecnología son el fuego que les hemos robado a los dioses y la fuente de poder de una especie un poder que se prolonga y magnifica con un tercer elemento que es la revolución tecnológica que ahora sí promete hacer de nosotros lo que Descartes soñó ya en su época que era amos y señores del mundo. Esa es la promesa. Pero ese triunfo tiene una cara oscura un orden mundial anclado en la explotación despiadada de todo y de todos al servicio del poder de unos pocos que manejan los hilos de un capitalismo feroz. Podemos llamarlo capitalismo liberal neocapitalismo neoliberalismo podemos hablar de los nombres. La crisis social con la desigualdad y las migraciones como ejemplo la crisis ecológica cambio climático catástrofes naturales posibilidad de extinciones masivas y de hecho extinciones ya masivas en el mundo de los insectos y en otros aspectos del reino animal se abre de pronto la caja de Pandora del COVID-19 y salen magnificadas digo magnificadas porque ya estaban ahí salen magnificadas todas las lacras de un orden mundial muy imperfecto la crisis ilumina ese orden con luz nueva y libera los monstruos que amenazaban desde adentro el triunfo de ese fuego que prometía un progreso sin límites todo se acentúa la desigualdad económica la explotación descarada la impunidad de los pocos la destrucción del medio ambiente en cierto modo esta lectura nos recuerda uno de los grabados de Goya no de sus caprichos el de el sueño de la razón produce monstruos que ya saben ustedes al cual hicieron y puede en ese sentido en ese sentido la comparación es buena pero en ese sentido puede reafirmar un sentimiento de fatalidad ante la recurrencia del mismo modelo en ciclos diferentes o sea la cosa no tiene remedio de Prometeo a Frankenstein al siglo XXI la cosa va a acabar mal pero frente a ese sentimiento de fatalidad yo creo que es posible una última lectura de la pandemia como metáfora de la caja de Pandora y esa lectura es la que propongo yo la pandemia con inversión del castigo a la liberación el contexto de esa lectura es nuestro mundo del siglo XXI el que hemos creado con todo el conocimiento que hemos logrado amasar con todo el poder que nos dio la revolución industrial y que han ido incrementando la revolución científica y la nueva revolución tecnológica hasta extremos que aún ahora somos incapaces de calibrar completamente un ejemplo de esto es esa serie de presentaciones frente al Congreso de Estados Unidos por los jefes de Apple de Google de Facebook y de Amazon intentando explicar lo que están haciendo y intentando medir los efectos de lo que están haciendo otra cosa que recomiendo es una película que está disponible ahora en Netflix que se llama The Social Dilemma que habla también de ese tema y es realmente fundamental acaba de salir entonces ese es nuestro contexto el New England Journal of Medicine habla en su artículo de murciélagos de cerdos y de primates yo hablo de industrialización de capitalismo desenfrenado de explotación despiadada de personas y recursos de extinciones masivas impulsadas por el cambio climático frente al horror que ha iluminado ahora en nuestra caja de Pandora del COVID-19 yo propongo una metáfora dual para los que creyeron que tenían en sus manos el fuego de los dioses los que controlan los hilos del orden mundial y salen desproporcionadamente beneficiados por él sin consideración de sus efectos sobre el planeta y los seres que lo habitan la pandemia es efectivamente la caja de Pandora de ceros y amenaza con poner patas arriba y llevarse por delante sus negocios petroleras aerolíneas cruceros turismo nacional hostelería producción industrial de ganado y agricultura producción desenfrenada de bienes de consumo industria del automóvil todo eso y podemos seguir con la lista ¿verdad? se encuentran pues en situación análoga a la de Fausto o a Frankenstein abocados a su posible destrucción pero para los que nosotros para los nosotros que no olvidamos que en la versión de Hesíodo del mito de Pandora quedó en la caja la esperanza cuando ya se habían desperdigado por el mundo todos los males porque eso es lo que pasa en la versión de Hesíodo en la versión de Hesíodo salen todos los males y se queda la esperanza en la caja y entonces se cierra la caja entonces para los que no olvidamos que en la versión de Hesíodo quedó en la caja la esperanza cuando ya se habían desperdigado por el mundo todos los males de la caja la reinscripción del mito puede tener una lectura muy diferente la destrucción de un orden mundial por los elementos que había logrado largo tiempo cerrar esa caja abre la puerta a un orden nuevo puede ser la oportunidad de crear un mundo mejor del colapso a la transformación radical de la destrucción a la regeneración y a la creación de un mundo mejor eso es lo que Joe Biden pretende sugerir cuando dice no, no no se trata de build back se trata de build back better es decir hacerlo de otra manera está claro es la lectura desde la visión utópica y a mí yo trabajo mucho sobre las utopías me gusta mucho pero no es una fantasía sino una posibilidad real recordemos lo que dice el latín cuando habla y dice ah me les utopía d'aujourd'hui son les vérités de demain ¿verdad? esta pandemia ya nos ha obligado a ver cosas que no pensábamos que fuera posible por ejemplo el parón total de sociedades enteras el capso de transporte aéreo ¿verdad? por dar solamente dos ejemplos dos ejemplos la caja de Pandora que es esta pandemia arrasa con mucho pero a la vez despliega ante nuestros ojos la posibilidad de un vasto espacio utópico de una posible gran utopía etológica donde podemos y debemos reinventarnos para reconducir nuestro destino y entre los que vengan después por caminos sostenibles para el planeta y para todos sus habitantes y yo creo que es posible gracias muchísimas gracias Beatriz bueno vamos a tener la discusión y las preguntas hacia el final entonces voy a presentar ahora a Héctor Raúl Solís Gadea el profesor Solís es licenciado en Sociología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM maestro en Sociología por la UDG maestro y doctor en Sociología por la New School for Social Research de Nueva York residente académico fellow del Special Program for Urban and Regional Studies del MIT profesor investigador titular C adscrito al Departamento de Sociología del CUCSH ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores es miembro del Comité Directivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y de la International Sociological Association ha sido rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG de la que actualmente es vicerector general bienvenido profesor lo escuchamos muchísimas gracias estimada Paloma antes 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 quiero agradecer quiero agradecer a Nicolás Alvarado también agradecer a la FIL Monterrey a la FIL Guadalajara la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey y a la propia Universidad de Guadalajara por oportunidad me siento muy contento de compartir esta mesa con estas espléndidas y extraordinarias colegas del área de literatura bueno yo soy sociólogo este pero pues es un es es verdaderamente muy muy grato compartir esta esta mesa y bueno es un tema muy retador el virus como metáfora yo lo primero que hice fue revisar qué significa metáfora bueno y vi en algunas fuentes como la RAE por ejemplo dice bueno metáfora el diccionario de la Real Academia Española dice es una traslación del sentido recto de una voz ahora figurado en virtud de una comparación tácita como por ejemplo en la frase las perlas del rocío la primavera de la vida o reprenar las pasiones como me fui a otra fuente menos quizá menos prestigiada como Wikipedia pero encontré un artículo que creo que es muy sólido y dice que la metáfora significa traslado desplazamiento derivado de metáforo y dice yo transporto por metáfora se entiende entonces un desplazamiento de significado entre dos términos con una finalidad estética por ejemplo tu corazón ya de terciopelo ajado de Miguel Andes y podríamos citar muchas muchas metáforas ¿no? y claro nos ofrece una visión interesante porque dice su estudio se remonta a la retórica y la poética de Aristóteles una metáfora dice es un tipo de analogía o asociación entre elementos que comparten una similitud de significado o alguna similitud para sustituir a uno por el otro en una misma estructura una metáfora es dos cosas en conjunto que permiten la sugerencia compararse e interpretarse como un solo concepto se encuentra básicamente en todos los campos del conocimiento entonces el punto de partida aquí es que somos metafóricos nuestra comprensión de la realidad es metafórica incluso ya Platón lo dice en muchas partes que pedagógicamente es más útil enseñar con metáforas y con lo que son sus derivados o con los aspectos con los que nos relacionan las metáforas como son los mitos las narraciones las crónicas los cuentos que es más es más pedagógico enseñar a través de estas narraciones y metáforas que enseñar digamos de manera racional conceptos abstractos o con operaciones o con operaciones lógicas o matemáticas y eso probablemente tenga que ver con el hecho de que seguramente la estructura de la realidad es inaprehensible en última instancia si no es a través de metáforas a través de tropos figuraciones vinculaciones entre palabras de tal manera que cuando hacemos esto podemos tener una comprensión más profunda más expresiva que nos conecta con una sensación con una evocación con una ensoñación incluso y gracias a ello entonces comprendemos que es estar en el mundo comprendemos al otro a la fuente de la metáfora a la fuente de la narración porque nos identificamos con ello naturalmente ha habido desde no sé a lo mejor esto se puede añadir a lo que dice la profesora Beatriz que esta doble revolución científica tecnológica implicó probablemente también tuvo tras de sí una especie de sueño de sustituir el lenguaje poético sustituir el lenguaje metafórico por un lenguaje técnico representacional de la realidad que configurara una especie de espejo de naturaleza que no diera ningún lugar a dudas de lo que estábamos queriendo decir así entonces el sueño de muchas orientaciones filosóficas fue construir un un léxico correcto claro como el de la matemática o el de la lógica o un conjunto de reglas a partir de las cuales decidir cuando una frase un enunciado tiene sentido tiene significado o no es decir a esta intención de la modernidad de volvernos absolutamente científicos dominar técnicamente la naturaleza y la vida social le corresponde también el intento de construir un lenguaje sin metáforas sin tropos sin evocaciones poéticas sin poesía en última instancia bueno el sueño de los positivistas lógicos al menos en sus opiniones más extremas era ese hacer desaparecer a la filosofía entonces pero resulta que no ha sido así incluso en el propio campo de la filosofía ha habido reacciones frente a esto recuerdo un autor como Richard Rorty por ejemplo que transita de una filosofía más bien de corte o identificada con esos enfoques analíticos a una recuperación del campo de las humanidades entonces llega a decir bueno el modelo de conocimiento de la realidad no se agota solamente en lo que pretende la ciencia sino que las humanidades son también y probablemente con igual o más valor un modelo de conocimiento digamos que se debe de recuperar que se debe de reivindicar entonces y otros autores también obviamente digo esta lista puede ser interminable pero por ejemplo John Gray también no recuerda la importancia del mito y la invitabilidad del mito porque el progreso mismo es un mito si nos ponemos a mirar con cierta objetividad lo que lo que hemos logrado siguiendo esta vorágine científico tecnológica entonces todo esto para decir que en realidad somos metafóricos y nuestra comprensión de la realidad es simbólica y constantemente nuestra capacidad para situarnos en el mundo se deriva de nuestra capacidad para comprender el lenguaje para describir y redescribir con otras palabras aquello que vemos aquello que sentimos nunca una definición es cerrada en sí misma uno define algo remitiéndolo a otro y ese otro te lleva a otro entonces a otra palabra otra expresión entonces estamos pues situados de manera irremisible creo para bien o para mal pero creo que más para bien en un universo que es simbólico que es narrativo entonces la metáfora nos ayuda a penetrar la consistencia inconmensurable de la realidad y el sentido de nuestra presencia en la realidad comprendemos con las palabras porque estamos en el lenguaje y entonces estamos digamos siempre sometidos a la necesidad de interpretar y siempre sintiendo siempre evocando y siempre en esa en esa en en de manera simbólica bueno creo que justamente el virus del coronavirus pues es aprehendido a través de metáforas aprendido bueno un poco como lo que dice Susan Sontag la enfermedad la enfermedad existe pero una cosa es la enfermedad en sí y otra cosa son los estereotipos los miedos que se forman alrededor de los mitos o de las ideologías en fin que se producen para darle sentido a eso a la enfermedad entonces nosotros sentimos muchas cosas el virus nos aleja de cierto el virus tiene una dimensión objetiva nos separa físicamente nos confina interrumpió detajo nuestras vidas pero además ha hecho algo más profundo y más radical ha destruido nuestra creencia nuestras creencias fundamentales sobre la estructura misma de la realidad sobre la estabilidad de nuestro mundo como ya se ha dicho aquí sobre la estabilidad de la sociedad la política la economía nuestra confianza en nuestra manera de vivir nuestra confianza en el presente y en el futuro y entonces todo eso se podría trasladar a la forma en que las personas comprenden el mito perdón el virus con las teorías de la conspiración o las teorías del castigo divino por ejemplo es decir que más allá de la enfermedad la pandemia como tal vivimos atrapados por una serie de teorizaciones especulaciones mitos etcétera bueno entonces qué vamos a hacer con todo esto bueno yo creo que tendríamos que ser capaces de reconocer me parece muy pertinente lo que señaló Beatriz todo aquello que ha sido descubierto por el por por el coronavirus y ser capaces también de despojarnos de aquello que éramos incapaces de reconocer por ejemplo y empezar a nombrar algunas cosas por ejemplo decir bueno es que hemos descubierto hoy cuánto nos necesitamos cuánto nos debemos los unos a los otros cuánto necesitamos el contacto físico de los demás y también reconocer que sólo juntos podremos sobrevivir a mí esto todo esto del coronavirus me ha hecho recordar la película que se llama Into the Wild o Camino Salvaje me parece la traducción en la que el protagonista un joven hijo de unos empresarios que rechaza el modelo de vida contemporáneo orientado hacia el dinero el éxito material etcétera buscaba una vida independiente auténtica y se huye a Alaska y vive solo en el monte y finalmente termina desesperado reconociendo que la felicidad no tiene sentido si no es compartida con alguien más entonces esto me lleva a mí al punto de decir bueno al final lo que necesitamos son nuevas metáforas una nueva forma de representarnos nuestras vidas que nos conecten que nos acerquen los unos a los otros que nos hagan empáticos con respecto a su sufrimiento con respecto a su necesidad de solidaridad entonces con esto yo quiero terminar necesitamos construir nuevos poemas nuevas crónicas nuevos reportajes nuevas películas nuevos libros de literatura que nos que nos hagan reconocer nuestra naturaleza común nuestro sentido compartido de la vida que nos hagan encontrar puntos de reconciliación entre lo público y lo privado entre nuestra necesidad de crear nuestro propio propio yo de manera libre pero al mismo tiempo encontrar razones para ser justos razones para comportarnos de manera virtuosa y por lo tanto encontrar puntos de compromiso con la vida de los demás entonces yo creo que este es el gran reto que tenemos pero no solamente necesitamos nuevas narraciones digamos míticas o metafóricas sino que también necesitamos poner a prueba el punto de vista de la gente el punto de vista de los que escriben sobre estos temas o de los que se pronuncian de alguna manera también con lo que nos dice la ciencia entonces con esto quiero terminar diciendo que el coronavirus nos debe de servir para dotarnos de otra narración de otro relato que vaya más allá del hombre económico aislado desvinculado instrumental y que vaya más allá también de las formas de opresión estatista o populista entonces bueno el camino es largo pero como dijo la maestra también quedó la esperanza de la caja de Pandora así que de nosotros depende hacer que la esperanza continúe muchas gracias muchísimas gracias profesor bueno a continuación vamos a escuchar a Liliana Weinberg Liliana es ensayista crítica literaria editora e investigadora titular del centro de investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM es profesora de la facultad de filosofía y letras de la misma institución estudiosa de la literatura en su relación con la cultura la tradición literaria las ideas estéticas y la historia intelectual es autora de varios libros dedicados al ensayo así como de numerosos trabajos de su especialidad entre ellos el ensayo entre el paraíso y el infierno del 2001 por el que recibió el premio internacional Cardoza y Aragón literatura latinoamericana descolonizar la imaginación del 2004 situación del ensayo del 2006 pensar el ensayo del 2007 con el que obtuvo el premio internacional del ensayo es miembro de la academia de la academia mexicana de la lengua y consejera de la cátedra Alfonso Reyes muchísimas gracias profesora la escuchamos gracias profesora su micrófono está apagado bien muchísimas gracias por esta invitación por esta presentación y sobre todo por la posibilidad de retomar la conversación que es uno de los tesoros más preciados y perdidos en dos días de pandemia recuerdo mi sorpresa cuando visité Atenas al descubrir que a los transportes es decir a los equivalentes a nuestros camiones los llaman metáfora ¿no? y al cartel de salida de un lugar lo llaman éxodo bueno ese es el entonces metáfora sigue funcionando en el griego actual porque en efecto sigue queriendo decir en griego moderno transporte traslado vínculo entre dos distintos posibilidad de enlazar el aquí y el allá la metáfora entonces vincula y hace participar órbitas diferentes pero también vincula clases diferentes de cosas y ha sido una de las figuras de pensamiento sobre las que más se ha reflexionado en el ámbito de la literatura y de la filosofía entonces la metáfora permite vincular el orden del significado con el mundo del sentido ¿no? el mundo cerrado de los significados con el mundo abierto del sentido por mis orígenes antropológicos porque alguna vez estudié antropología podría decir que la palabra participación es decir la posibilidad de comunicación de esencias entre distintas clases de cosas ¿no? las patas de la mesa las perlas de tu boca el el terciopelo helado de tu corazón al que recordaba Héctor Raúl Miguel Hernández funciona aquí también dado que los dos términos que componen una metáfora entre esos dos términos se postula implícitamente una relación fuerte una relación de esencia no meramente decorativa sino la posibilidad de vincular mundos y órbitas trasladarnos entre sentidos ¿no? una relación entonces que se piensa como no arbitraria ¿no? si los dientes son perlas en la boca es porque algo los une con el valor atribuido a las perlas la belleza de las perlas a pesar de que pertenezcan a clases separadas y esa posibilidad de enlaces y transportes nos permite ir expandiendo nuestro conocimiento del mundo y estableciendo vínculos impensados novedosos desde que Lakoff escribió el libro Metaphors We Live In empezamos a entender que la metáfora no es solo un artificio literario sino un modo de lidiar con la realidad o como decía Héctor Raúl como penetrar en la estructura de la realidad que muchas veces vemos como inaprehensible la metáfora entonces funciona para apuntalar nuestra comprensión del mundo es un modo de lidiar con la realidad de instalarnos morar en esa realidad y sabemos también que la producción de metáforas no queda limitada al ámbito de la literatura sino que alcanza a muchas esferas más hasta esta caja de Pandora de la que nos habló Beatriz que atraviesa muchas órbitas de sentido para Paul Ricoeur quien escribió la metáfora viva la metáfora permite asociar las operaciones mentales que hacemos con las distintas formas discursivas hoy se sabe que los contenidos de la mente lo que algunos llaman el idioma mentales es un idioma diferente del que hablamos todos los días es decir que la mente necesariamente se está postulando no necesariamente pensamos con el lenguaje habría un propio lenguaje que alguien llamó en broma el mentales y de tal manera que la lengua mientras que la lengua clasifica por nociones las clases son lingüísticas pero los contenidos de la mente no son lingüísticos sino que son los contenidos sobre los que va a operar la lengua para hacer sus clases de esta manera la metáfora funciona también vinculando distintas operaciones cognoscitivas y desde que Susan Sontag aquí recordar habló de la enfermedad como metáfora hemos tomado conciencia del enorme valor de este tipo de acercamiento para comprender el modo en que los humanos tratamos de entender y de dar sentido a un incomprensible o sobre todo a lo incomprensible recuerdo un libro que me impresionó mucho y creo que ya he comentado en varias oportunidades de un escritor italiano muy joven Paolo Giordano que es físico de origen que cuando publica este libro sobre el COVID muy tempranamente cuando en Italia empezaba a expandirse el COVID él dice escribo para entender escribo escribo porque quiero entender es un poco lo que lo que nos ha traído a pensar en la el virus como metáfora porque la metáfora nos ayuda a entender a buscar un camino en la oscuridad lo interesante de Sun Song es que no solamente habla de la enfermedad como metáfora sino que de la enfermedad como metáfora de la sociedad es decir no se trata solo de ver cómo se metaforiza una enfermedad sino de ver que la propia enfermedad puede funcionar como metáfora de un mal social de un momento de malestar en la cultura ver cómo la propia enfermedad puede convertirse en metáfora de una época en traducción de una visión del mundo y de la sociedad las grandes metáforas en el siglo XIX la tuberculosis el cáncer el cáncer sida tienen alcances que superan lo clínico o lo epidemiológico porque dicen cosas sobre el modo de estar el ser humano instalado en el mundo de tal manera que la invitación que nos hicieron para pensar la relación entre el virus y la metáfora podríamos verlos en muchísimos ámbitos niveles y sentidos podríamos empezar por un sentido amplio y público pero también llegar a un sentido absolutamente privado e íntimo en cuanto a lo público desde luego bueno esta metáfora magnífica que recuperó Beatriz Pastor la caja de Pandora pero también la propia noción de virus que funciona como metáfora como gran metáfora en cuanto a lo público desde luego que lo primero que surge es la noción de virus el concepto de virus que se ha vuelto él mismo viral y más aún hay filósofos como Gabriel Marcus invitado aquí como Marcus Gabriel invitado aquí que dicen que no es casual todo esto y que el hecho de que se hable de lo viral para el mundo de las redes sociales y para el mundo del COVID no es casual sino que tiene que ver con una relación profunda entre fenómenos propios del capitalismo propios de la sociedad moderna y esta nueva enfermedad la capacidad contagiosa con que se expande la pandemia como la rapidez con que se expanden las noticias y los rumores o la velocidad con que se expanden las mercancías los bienes los servicios la propaganda en el capitalismo otro tema a considerar es el modo en que el virus entra al cuerpo como ingresa a la célula también los científicos para tratar de explicar cómo funciona un virus han apelado muchas veces a metáforas y aquí para explicarlo empezamos a apelar a imágenes asímiles que se parecen mucho a la ciencia ficción porque el virus entra a la célula es integrado a la célula sana y una vez dentro de ella modifica la información genética del núcleo y lo obliga a su vez a producir más virus esto se parece mucho a las películas de terror y de ciencia ficción en una revista científica cuando se está tratando de definir el COVID encontramos ejemplo que la explicación tiene que apelar a metáforas y dicen el material genético del virus consiste en una cadena de RNA monocatenario de polaridad positiva en el que se codifican proteínas importantes para su transcripción y para su replicación más tarde se habla de la célula huésped otra vez se habla de transcripción se habla de traducción se habla de replicación es decir que a la hora de divulgar o difundir cómo funciona el virus en el cuerpo se apela muchas veces a términos como transcripción codificación traducción incluso si lo tomamos en nuestros propios términos como en los fenómenos de las películas de terror en la operación del virus que le quita autonomía a la célula y la hace trabajar para que reproduzca el virus que deja de hacer la célula lo que le toca para convertirse en una especie de replicante como las películas de ciencia ficción este se invierte en una célula que produce virus que es cooptada por el virus abducida por el virus como decían los extraterrestres se le pega a la célula el virus se pega a la célula el material genético del virus entra a la célula modifica el ADN de la célula para que se convierta en productora de más virus estalla hace una operación similar y así se va multiplicando de manera viral el virus por eso lo de viral de uno pasa a otro a otro a otro y lo único que se hace es que la célula ya no desempeña la función que tenía que desempeñar sino que se convierte en una máquina que replica al virus pero la metáfora del COVID también puede alcanzar a muchas otras esferas de nuestra realidad al instalarse la pandemia al instalarse la enfermedad nos asaltó el miedo el pánico la zozobra la angustia ante este fenómeno de contagio y expansión global que afectaba a todas las esferas un poco como la danza de la muerte igualadora esta idea de la muerte igualadora de la edad media aunque sabemos que si bien esto en apariencia es igualador no por ello lo es en realidad porque depende de las diferencias sociales de accesos a los servicios de salud a las diferencias en la comprensión de los fenómenos que tenemos gracias al nivel de escolaridad que podemos haber alcanzado etcétera lo notable entonces es que el concepto de virus se ha vuelto para usar una metáfora viral pero también resulta difícil comprenderlo y en cierto modo el ejercicio de entender que es un virus se toca con la ciencia ficción incluso el propio término viral como sabemos tiene su propia historia pensar entonces en las metáforas del COVID implica asomarnos a varios niveles y problemas por una parte las metáforas que nos ayudan a explicar el mundo a entender la relación del propio cuerpo con la noción de contagio con el peligro del contagio el virus se apodera de nosotros ingresa va invadiendo nos obliga a hacer cosas que no podemos aceptar es la multiplicación la invasión que modifica y mata y que nos vuelve extraños a nosotros mismos sentimos extrañeza como Cristina Rivera Garza cuando vuelve con extrañeza a su propia casa una casa en la que no vivía nunca porque salía a trabajar todos los días entonces nos causa extrañeza respecto de cosas que eran para nosotros cuestiones de la vida cotidiana ver a los amigos ver a los colegas salir a trabajar estar en redes permanentemente instalados en distintas redes y sin embargo estar en la casa o salir de la casa pensar en un futuro planificar el futuro todo esto se ha vuelto algo muy extraño desde tiempos inmemoriales se piensa la enfermedad como la introducción de un cuerpo extraño que se debe extraer o como el secuestro del alma y este virus implica las dos cosas pero además no es un cuerpo extraño claramente identificado sino que son partículas que no están vivas que están esperando una célula para vivir y también está y con esto quiero terminar en memoria de un querido amigo que hace pocos meses murió de COVID nos dejó este amigo que era antropólogo un extraordinario testimonio del modo en que el COVID se iba apoderando de su vida y apeló a una metáfora a la metáfora de la asfixia la asfixia que él empieza a referirse a la asfixia como la muerte por asfixia de de las personas que son asfixiadas por los policías en los Estados Unidos pero también la propia asfixia la propia imposibilidad de respirar autores que hablan del encierro de la invasión de la asfixia y este movimiento que es a la vez literal y metafórico individual y social para entender el propio cuerpo para entender el modo en que un cuerpo está siendo invadido por el virus y quiero cerrar mencionando a este querido colega y a muchos escritores que en este momento están tratando de salvar nuestro miedo a lo desconocido nuestro miedo a desaparecer nuestro miedo a ser avasallados por el no entender intercalándolo con la lucidez de quienes son capaces de poner nombre a las cosas y de estudiarse y de objetivarse a sí mismos y tratar de objetivar los procesos que está viviendo la sociedad y la cultura muchas gracias muchísimas gracias Liliana muchas gracias a todos a los tres pensadores de verdad que el día de hoy nos han compartido estas ideas tan luminosas sobre lo que estamos enfrentando y lo que hemos enfrentado hemos tenido reflexiones que nos han llevado a pensar en la esperanza como decía la doctora Beatriz Pastor que es lo que está al fondo de la caja de Pandora de Ciodo también sobre la posibilidad de nuevos mundos que nos plantea la vida post-COVID en la que nos estamos enfrentando y creo que con la doctora Liliana hemos reflexionado mucho acerca del lenguaje y de cómo la metáfora es nuestra forma también de entender el padecimiento y cómo nos planteamos nosotros como humanos en esta configuración un comentario final de un minuto de cada uno de ustedes para poder cerrar ¿les parece? Beatriz Héctor Raúl Liliana Voy yo primera Sí Beatriz Bueno, creo que tenemos que tener mucho cuidado es decir creo que muchas de las cosas que hemos dicho son ciertas y son importantes pero creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de realmente traducir lo que es una realidad física demoledora a una discusión literaria es decir estaba pensando en la cuestión de la asfixia y en el momento en que Liliana ha dicho lo de la asfixia casi me he sobresaltado la asfixia como metáfora porque una de las cosas una de las cosas que está pasando ahora es que tenemos que interpretar una realidad que es enormemente destructiva pero tenemos que interpretarla sin perder de vista que es destructiva en términos reales en términos físicos en términos directos entonces creo que es importante hablar de la forma en que en nuestro proceso de comprensión y en nuestro proceso de negociación de la realidad del virus del COVID-19 hacemos uso de todos los recursos que tenemos a la mano los recursos del lenguaje los recursos de la tradición y de la cultura y desde luego las metáforas para entender y de alguna manera llegar a una negociación con esa realidad que es una realidad terrible pero y eso es lo que hemos estado haciendo aquí y eso me parece un trabajo muy valioso pero el peligro de este trabajo sobre todo cuando lo hacemos académicos que estamos instalados en lugares bastante cómodos es el perder un poco de vista la real magnitud de lo que es la experiencia del COVID-19 para la gente que la sufre en su cuerpo en su carne en su ser y esa bueno ese es mi comentario final yo creo el hecho de que es muy importante tener estas discusiones pero que no debemos dejarnos satisfacer por estas discusiones y que estas discusiones tienen la posibilidad de hacernos perder de vista el contacto real con lo que es la realidad de la pandemia perdiéndonos en discusiones sobre los modos de conocer y de conceptualizar la pandemia desde donde estamos entonces ese sería mi aviso para mí y para todos los que estamos haciendo este esfuerzo de reflexión sobre la importancia de la pandemia y de sus efectos Muchísimas gracias Beatriz Héctor Raúl un comentario final de un minuto que pudieras compartirnos Muchas gracias Paloma Bueno yo me quedo con algunas tesis primero que el coronavirus esta pandemia brutal ciertamente es una metáfora o se es decir se puede percibir como metáfora no que sea una metáfora en sí misma el virus existe y las enfermedades y todo lo que ha provocado pero en la medida en que nos lleva a revisar a repensar todo lo que se desencadena a partir de la pandemia y todo lo que está detrás pues nos confronta con nuestra realidad nos confronta con lo que aquí ya se dijo la realidad del capitalismo neoliberal la desigualdad con la serie de irracionalidades que pueblan nuestro mundo que pueblan la política nos confronta con una especie de distopía pues entonces yo creo que en ese sentido podemos intentar una lectura positiva de todo esto porque nos ha ayudado a a conocer realmente cómo es el mundo cómo es la sociedad cómo es nuestro sistema económico las consecuencias no deseadas de la tecnología en cierta manera nos nos puede ayudar a superar digamos nuestra falsa conciencia los espejismos que nos hemos creado en la modernidad entonces esa es la la parte buena entre comillas positiva de todo esto esa es la primera tesis o sea nos hemos confrontado con el mundo real con la sociedad real la que provoca estas crisis tan tan ubicua ovniabarcante y destructiva y entonces yo creo que también nos debe de llevar a revisar nuestras creencias los fundamentos mismos del orden social y del orden público y también los fundamentos mismos digamos de las creencias alrededor de las cuales organizamos nuestras vidas y el sentido de nuestras vidas personales y particulares por eso yo quiero insistir en este punto que al final tocó Liliana en su exposición de reconectar en cierta manera o encontrar puntos de reconciliación entre lo público y lo privado entonces necesitamos construir nuevas narraciones nuevas explicaciones nuevas hacer nuevos ajustes de cuentas con el mundo digámoslo así dar cuenta de dar cuenta otra vez del mundo del sentido de nuestra vida personal y de nuestro el sentido de las vidas de los demás porque eso es lo que en última instancia nos está reflejando nos está revelando mejor dicho esta pandemia cómo hacerlo bueno ahí en ello radica el papel de la ciencia pero también de los intelectuales y los literatos entonces yo reivindicaría el papel de los literatos porque ellos y ya con eso termino ellos pueden hacer que los lectores comprendan a las personas que están sufriendo y sean empáticos entonces podemos encontrar esa reconciliación entre lo que habla y lo que habla Muchísimas gracias profesor Liliana un comentario final de un minuto de cierre El micro Liliana está cerrado Sí dos retomando la idea de asfixia que citaba Beatriz de un texto escrito por una víctima de COVID que tenía una enorme lucidez que tenía una postura política muy crítica de los sistemas de salud tal como están en el capitalismo y me impresionó como en ese pequeñísimo diario que esta persona decía escribir es una cierta forma de ayudarme a entender y de sanación hasta cierto punto este colega hacía un ejercicio autoetnográfico de verse a sí mismo en el espejo lo que le estaba pasando a él pero también la sociedad es decir me pareció un texto de una enorme valentía hablaba desde las empezaba hablando de la asfixia de George Floyd en Minépolis gritando no puedo respirar cuando le ponen un pie en la nuca y él no puede respirar desde ese no puedo respirar pasó al no puedo respirar de sí mismo cuando se iba asfixiando ¿no? y tuvo la valentía de recorrer distintos niveles desde George Floyd hasta los sistemas de salud hasta su relación con la máquina de oxígeno hasta su propio pulmón que ya uno de los cuales ya no respondía etcétera etcétera y me impresionó hablaba también de batalla por la vida utilizaba muchas metáforas para hablar de sí mismo finalmente falleció por los efectos del COVID pero me impresionó también en el caso de la asfixia o en el caso de lo viral estaba pensando esta permeabilidad tan grande que hay entre lo literal y lo figurado ¿cómo se puede ir revirtiendo la metáfora o estamos apelando a elementos que tienen que ver con términos de uso y definidos para metaforizar pero otra vez hay una labilidad tan fuerte que se puede revertir el fenómeno ¿no? creo que estos dos ejemplos asfixia y viral muestran esta terrible labilidad entre los órdenes de lo literal y de los figurados que estamos viviendo hoy muchísimas gracias Leana muchísimas gracias a todos gracias Paloma para utilizar una metáfora recurrente el tiempo nos ha comido los esperamos en la próxima mesa de muro muro que será el próximo jueves a la una treinta muchas gracias al programa lecturas voces ideas muchísimas gracias a quienes han participado hasta pronto hasta pronto un saludo a quienes han participado de los árboles se han participado de los árboles